En el equipo carbonero, cambio de sistema táctico, línea de tres en el fondo, con la vuelta de Perl, no jugó Novik en el medio, y jugó Cebolla Rodríguez, que terminó saliendo lesionado. Mientras que en cerro arrancó con un arquero, terminó con otro, que terminó siendo el hombre que tiene mucho que ver con el triunfo. En un equipo de muy buen pie en la mitad de la cancha, dirigidos por Diego Alonso Barragán. Un partido importante hoy, pensando fundamentalmente en la tabla anual. Sí, para nosotros es importante, son los mismos tres puntos la vez pasada, pero tenemos que pensar que no es lo mismo quedar tercero que quedar séptimo. ¿Qué tipo de partido se imagina hoy? Ojalá sea lindo para la gente, eso es lo que siempre sueñe. Gracias. Y así estaba el campeón del siglo, esperando por este partido en el que Peñarul jugó con tres en el fondo, dos carrileros, un doble cinco, un enganche Cebolla y dos puntas. Rossi y Junior Arias. Miren lo que pasa acá, la desatención de Peñarul. Un notable pase, creo que era de Japo, ¿no? Es perfecto el pase, es un tiro muy largo, en el que debe venir a la pelota, lo deja controlar y desinflar al balón en el pecho a Franco y no lo ataca. Y después Franco le pega a Bárbaro, cruzándola. Miren lo que se le pasa en el Japo. Mirá, quedan uno contra uno. Hernández pierde la referencia, pero tampoco va a asistir. Y lo de Perth. Igual a otro jugador que se le viene ahí, ¿eh? Sí, pero igual, pero lo de Perth. Perth, en lugar de ir a asfixiarlo, retrocede. Y además queda de espalda... ¿De Franco no hablamos? Sí, de fin es notable, pero ¿vos no crees que era una jugada evitable por el chaguero? No, primero, primero vamos a hablar de Franco, espalámoslo. Ahora, Perth cree que se le iba a pasar de cabeza a alguien y va... No marco pauta de nada. Yo lo creo que... Lo que hizo Franco fue de una riqueza técnica brutal. Claro, porque pensó que le iba a pasar y la paró, la bajó. Franco, nadie puede dudar la calidad goleadora que tiene Franco. Digo, ahora, Peñalol tiene por el sector izquierdo de defensa unos problemas tremendos, ¿no? Sí, y hoy línea de tren, no sé cuántos entrenamientos Peñalol tuvo para parar una línea de tren. Hoy Perth entró como quiso por el sector de... Sí, Cerro atacó poquito. No hagamos de Cerro que ganó. No, no, digo... Una maravilla por el Cerro en el primer tiempo llegó de una vez. Pero Perth hizo el gol a los cinco minutos con una defensa de Peñalol en débil. Acá, miren esta, Barrios Nuevo, la pelota golpea en el brazo. ¿Era penal? Penal, sí. Penal, no tenga duda. Jugada de Rossi, bien Rossi que recupera. En realidad para mí Peñalol en el primer tiempo jugó mejor que Cerro. Sí, sí, no merecía estar perdiendo. Seguro, no perder. Sí, una cosa es jugar mejor que Cerro, otra cosa es jugar bien. Para mí jugó mejor que Cerro. Y mereció... A ver, el resultado me parece injusto, el resultado final. El resultado del primer tiempo me parece más injusto. Pero eso no es un consuelo para un equipo que viene perdiendo. No, no hablo de consuelo. Hablo de análisis de lo que uno hizo y lo que hizo el otro. Claro. Para mí es un equipo de Peñalol. Tuvo un error Peñalol claro y lo aprovechó Cerro. Y Cerro tuvo algunos errores, pero no se aprovechó con gol. Como equipo grande tiene muy poco volumen de futbolista. Pero está bien, pero sacando eso en los 90 minutos de hoy, no merecía estar perdiendo en ningún momento. Buena pelota acá de Guzmán Pereira, muy buena pelota de Guzmán Pereira para Junior Arias. El arquero notable. Es un arquero muy rápido, rápido de pierna, que por un problema muscular terminó saliendo del equipo. Después que había tenido alguna intervención interesante en el primer tiempo que estamos resumiendo. Cabezazo de Quintana, que ganó varias veces por arriba. Pero en esta, pero en esta, el segundo asistente termina levantando la bandera y era offside nomás, de Quintana. Sí, sí, está perfectamente cobrado. De la complicada, de la difícil, pero resuelve bien el segundo línea. Seguían 1 a 0. Una pelota quieta para Cerro. El Papo Barrosa, que es un muy buen jugador de futbol, un buen enganche, porque no lo iba a pegar de zurda. Y le termina pegando de derecha a uno de los mediocampistas del equipo albiceleste. No nos olvidemos que este era el partido previo de Cerro a jugar contra Rambla. Hay algunos jugadores que quieren estar en ese partido. Que tenían que mostrar hoy. El Cebolla estaba en una pierna. Es más, Mier empezó a calentar a los 25 minutos del primer tiempo. Algo le tenía que pasar para andar tan, tan bajo al Cebolla que no daba un pase bueno. El problema en los gemelos. Esta jugada y una de Mier en el segundo tiempo que tira cruzado son las mejores combinaciones de Peñarol en ofensiva. Por afuera. Desde que Rossi fue eliminado de la subaínte, yo lo he visto con momentos interesantes en Peñarol. Y creo que está bien que hoy haya sido titular. Mal cierre de Perg acá. Y tiro después de Tancredi para una notable atajada de Burusiaga. Acá le dice, no, hagas el cambio todavía. Aguanto. Ese es el gesto del Cebolla. Acá un cierre de Cachila. Cachila jugó como savero central. Cachila para mí fue el mejor de los tres del fondo. Y este es el problema de los aductores del arquero. Que para mí es fundamental en su trabajo la rapidez que tiene de pierna y cómo muchas veces ataca la pelota. Hoy lo atacó. Es un arquero de área. Entró bien Britos. Entró bien Britos. Bueno, termina con la atajada del domingo seguramente. Ahí está Britos. Sebastián Britos. Ex arquero de Bellavista, por ejemplo. Vamos a esta otra. Una descarga de Junior Arias. Petri, carrilero en la derecha. Él es el que interviene. Y otra vez, Guzmán Pereira que se anima a poner una muy buena pelota para Diego Rossi. El rebote es fundamental. Pero ahora, Rossi marcó muchos pases a los jugadores que transportaban en Peñaro. Lo que la tenían. Peor un par de un nuevo, ¿no? Sí, el rebote es fundamental. Yo creo que lo debía hasta el punto que termina siendo gol. El rebote lo favorece. Pero es el segundo pase que vos marcabas en la anterior. Fue el más peligroso, Rossi. El segundo pase en Pereira. Muy bueno. Quebrando líneas con un pase arrasante. Es que Guzmán Pereira hoy estropeó el partido que estaba haciendo. Con el penal que es. Este, para mí Rossi fue el delantero más peligroso que tuvo Peñaro. Sin duda. Muchas diagonales. Porque siempre le ofrece el pase al que lleva la pelota. Encaró, remató, fue el más importante. Y comparto contigo. Pereira hace uno de los mejores partidos. Y termina haciendo un penal. El penal, vos lo definías como torpe hoy en el relato máximo. Y es eso, el penal como de torpeza. Acá los cambios. Mier a la cancha por Cebolla, arrancaba el segundo tiempo. Híbritos por Irrazábal en el comienzo. Su error de Barrios Nuevo. Miren al 3. El 3 lo tenía que seguir. Al Cachila. El único error que hubo eso del Cachila. Exacto. Porque la verdad que vuelve a jugar. Yo lo veo jugando muchas veces atento a los errores que pueden venir a los costados. Tiene un lío con los compañeros. Yo veo un peñarol flojo, sin volumen, con mucho nervio. Totalmente, digo, desarmado en la cancha. No veo solvente. Miren este anticipo de Rossi. Primer palo tras el centro de Mier. Cerro jugó poco en el ataque en el segundo. No fue un equipo que generó tanto. Acá se equivoca Guzmán Pereira y es penal y gol después. Viene el árbitro que la corre, la juega, es una jugada rápida, pero la corre de atrás y ve cómo Guzmán Pereira lo empuja al jugador de Cerro. Qué curioso esto, qué raro. Es una falta de mitad de cancha. Cuando te pasan en la línea de la mitad de la cancha. Nunca es una falta, o habitualmente no vemos este tipo de infracciones dentro del área. Además, Guzmán ve al compañero. Cierra Nández. Cierra Nández como el tipo de Javier. Le pasó un par de veces a Peñarro, un falto de velocidad, teniendo que tomar a los jugadores adversarios con infracciones. Y acá es muy particular lo que pasa en el penal. El Cachila es el que más le habla a Bruciaga. Y yo creo que el Cachila le está diciendo, quedate en el medio, que lo tira al medio. Pero también, Nathan Nández le va a hacer un gesto al arquero, tirate a tu derecha. Pero lo tiró como lo tiraba Mujica, como lo tiraba Rocha. Mirá, mirá, pumba. No ataca a nadie. Y que se tire... No, calidad. Mucha calidad para pegarle. Fuerte y a un costado. Ves, Nández le dice, tirate ahí. Tirate a la derecha tuya. Pumba, fuerte. Y ahí no está Janare. Dos goles de Mauro en Franco. Vamos a seguir con este partido, donde Peñarol en el cierre va a generar más jugadas. Acá piden penal y no hay de Barbosa. Más allá de que todos los puntos valen para el campeonato, para la anual, acá también en algún punto sobre el final se estaba buscando salvar al invicto, me parece. Era un detalle dentro de todas las... Y que después de lo de hacerse que era un partido para que Peñarol se acercara en la tabla anual. No mal, claro. Podría que dar a cuatro puntos nacional. Anímicamente, golpeado por los Libertadores, golpeado por el campeonato local. Peñarol tiene un mes terrible. Fue empate, derrota, derrota, empate, eliminación, eliminación. Yo lo que creo es que con la búsqueda del empate, Peñarol lo único que salvaba era el honor de estar todavía invicto. Sin embargo, tuvo la oportunidad con un penal que cobró bien el árbol. Por eso digo, en una semana, en una semana Peñarol pierde tres campeonatos y el invicto. Ahora vamos a hablar sobre esta jugada, si fue o no falta. Sale Petric, entra Alex Silva. Pelota quieta, un zurdo y un derecho. Junior o Mier. Llega Mier y la pelota vuelve a golpear en los jugadores de la barrera. Y acá le piden penal también a Cristian Ferreira. Es el fútbol de la protesta. Y más después de las jugadas del primer tiempo. Donde el árbitro no cobra penal. Y raro porque Cristian Ferreira siguió muy de cerca el partido. Es un buen árbitro. Es un buen árbitro. Es lo mejor de acá. Después va a venir una macana de Ferreira enorme. La del penal, ¿vas a decir vos? Ahora lo vamos a ver. Esta es una jugada en la que rosa la pelota de Jenny Rodríguez. Por eso que se le complica a Sebastián Britos. Seguían 2 a 1. Lesión por un par de Peroné. Por suerte no hay ninguna lesión ósea para el jugador Guzmán Pereira que salía. Y después varios cambios. Salió Peraza, de los mejores de Cerro. Ingresaba Gattaz. Franco, que era el que iba a salir inicialmente. Hace esto. Muerto físicamente. En una baldosa. Hace un enganche hacia la derecha. Y tira de derecha todavía. ¿Qué resultado le ha dado Franco a Cerro? Lucas Hernández que creció bastante en el segundo tiempo. Jugando muy en proyección ofensiva. En una posición más de ofensiva. Saca la falta con un enganche hacia la derecha. La falta es del Papo Barbosa. Peñarol en el final fue muy dependiente de lo que daba Lucas Hernández. Hernández toca la pelota hacia el área. Y Peñarol se acumulaba, si contábamos en esta, por lo menos 8 jugadores esperando. O 8 jugadores en el área, por lo menos. Cerca Peñarol de poder encontrar de cabeza un empate. Y en un rato sube Borussia también. Otra vez. Cuarto partido seguido, creo que es. Claro, pero si la postal de Peñarol de Borussia en el área enfrente es el cuadro desesperado. Tal cual. Y es un cuadro que nunca está... O sea, que siempre está en desventaja. Por algo tiene que subir el arquero. O sea, te marca rebeldía, te muestra. Pero, en definitiva, es porque el partido no se te está dando. O estás perdiendo, o estás quedando afuera, o estás quedando eliminado. Es el himno a la impotencia. Otra buena jugada, otro buen arranque de Lucas Hernández. Falta de pellejero. Vamos con otra más de Peñarol. El centro de Dible y Quintana volvió a ganar tercera vez en el partido, que por arriba llegaba Quintana. Merecía el empate a esa altura Peñarol. Totalmente. Y Quintana ya justificaba pararse como un 9, porque Peñarol estaba llegando con facilidad por afuera. Y la verdad que venía cabeceando bastante Quintana. Acá, Dible, tiene la opción del tiro, sin embargo, pone un pase hacia adentro. Una jugada bastante enredada, sucia, por la cantidad de jugadores de cerro que estaban para bloquear el tiro. Sin embargo, tira Mier y pasa cerca del palo izquierdo. Pero vean cómo con el enganche, ahí parece Dible tener la opción del tiro. O bien el cambio de frente total para Alex Silva, que venía libre en la derecha. Que vio la jugada con bronca porque no le habían pasado a la pelota. Estábamos más cerca del final. Cerro lo ganaba. Falta. Una de las tantas faltas que hizo en ataque López. No fue una amarilla desproporcionada. Esta, por sucesión de infracciones. Ah, lo único. Eso es lo que dijo. Era la tercera seguida de Gattaz. Pero no, 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 fue una. No, yo creo que por la falta no era seguro. Pero fueron tres seguidas que hizo. No, pero no. Una exageración igual. No, si es por reiteración, si haces tres favos en dos minutos, está perfecto que te saque. Llega esta. Franco López se le va la pelota, se le va la pelota y se le va la pierna. Y se le fue el partido también. Y se queda sin jugar frente a Rampla. Roja de Cristian Ferreira. Correcta decisión. Miren el zapato derecho, la suela derecha. Lo juega muy peligrosa para Alex Silva. Que tenía la pierna en el piso porque estaba barriendo. Ustedes se dan cuenta, con todo respeto, la diferencia de plantel entre Cerro y Peñarol. Bueno, va a llegar esta jugada. Gana el rebote. Peñarol le queda adible, el tiro adible. Y el árbitro encima de la jugada entiende que hay una falta de pellejero contra adible. La pierna que tenía atrás, el pie que tenía atrás. Lo raro es que no le saca tarjeta acá a pellejero. Si el árbitro entiende que falta, es una situación perfectamente para amonestación. Y ya tenía. Lo toca atrás, fíjate vos, ahí. ¿De qué están hablando? Del penal adible, ahí va. ¿Eso, penal? Claro, es el penal. Le toca el pie izquierdo. No, para mí se le golpea solo ahí. No, le toca el pie izquierdo. De ninguna manera penal, un error de Ferreri impresionante. A mí, yo creo que es penal. Le toca el pie izquierdo de atrás. No, el error de la pelota también. A mí es muy polémica, no me saca las dudas las imágenes. Le toca el pie izquierdo de atrás. Y esto es en los descuentos. Sí, pero ya lo que Peñarol ya le saca. Y Brito saca un penal. Eso que todo le sale mal, es esto también, ¿no? Y sí, pues ya agarrás un penal en el minuto 92. Partido que más de una vez pudiste verlo empatado. Si te sale mal es porque la mal. Que estabas haciendo méritos. ¿A todo le sale mal cobran un penal que uno ve? Así que tanto... Por eso, pero no, le sale mal es la de tratar de hacerlo. Para mí, quiero recalcar, para mí fue penal. Para mí lo tocó, le tocó el pie atrás. Ahora, Peñarol tiene más plantel que Cerro. Están iguales las dos posiciones, ¿no? Están iguales, por eso. Por eso, compañero, no hay que tener tantos paños tibios. Que hoy mereció mejor suerte. Es un cúmulo. Pero el análisis de los 90 minutos. Vamos a... No estoy hablando del campeonato. Vamos a las notas que se dieron enseguida. Hace tres meses que nos construyó. Está bárbaro, pero... No. Hoy no mereció perder. Sí, está bien. Paños tibios. Te guste o no te guste, no mereció perder. Paños tibios. No, no es paños tibios. ¿Cómo te pensás que por decir que Peñarol... Ni el primer tiempo, ni el segundo. Pero tengo que felicitar a mi grupo porque es un grupo táctico. Es un grupo que sabe. Es un grupo que a las inquietudes siempre le buscamos solución. Y la verdad que me sorprende porque es un equipo muy táctico y gracias a los jugadores. ¿Y a usted le modificó en algo saber que hoy Peñarol estrenaba una línea de tres? No. No, porque pensábamos que ellos tenían... Siempre se la jugaba Peñarol. Peñarol es un equipo ofensivo. Peñarol lo ataca con seis, siete, inclusive con ocho jugadores. Es de los equipos más ofensivos del fútbol uruguayo. Y bueno, sabíamos que le quedan los espacios atrás y sabíamos que tenía Marcelo. Lo que pasa es que planteamos una cosa al primer tiempo y otra al segundo tiempo. Dígame algo de un arquero suplente que entra y ataja un penal en la hora. Importante, yo creo que aquí se le han bancado todos los entrenamientos. Llevamos 106 entrenamientos aguantando a Barragán todos los días. Y la verdad que ahí está la respuesta. Cuando les toca tienen que responder y hoy respondieron. Son periodos, a ver, que bueno, son difíciles porque obviamente un equipo como Peñarol tiene que ganar todos los fines de semana. Venimos de una seguilla de partidos perdidos en Copa y ahora vuelve a este primer partido acá en el torneo. Hay que seguir trabajando. Nos queda un partido por delante. Después, bueno, nos queda ese mini torneo que hay que enfrentarlo por el tema del puntaje de la tabla anual. Todos los jugadores que están acá saben dónde están o sabemos todos dónde estamos. Es una institución muy grande y que necesita necesariamente ganar todos los partidos. Yo creo que el primer tiempo hoy el equipo hizo un buen partido teniendo la pelota. Cerro cerró los espacios y encontró en un pelotazo largo una posibilidad de sacar ventaja. Y después en el segundo tiempo creo que más allá de que la pelota estuvo un poco más dividida, Cerro nos pasó muchas veces la mitad de la cancha y termina encontrando un gol en un penal que nos convierte. Y después tuvimos, bueno, para cerrar la noche media fatídica el hecho de haber errado el penal en el último segundo. Y estas son las situaciones de peligro que generó Peñarol. Un encuentro en el que las faltas, la mayor cantidad de infracciones las puso Cerro.